¡Ey! Sí, bro, ¡la buena! Y al lado de mí... Emilio, ¿me cubres más en la banda, Emilio? ¿Por qué? Sabes... Sabes que yo ataco como... Pues qué bien juega ese boss, ¿eh? Se los chicoteó ya dos. Se los chicoteó ya dos. Cuadro, cuadro. Así... Así... No te abras, Ricky. Cierra. Cierra, cierra, bro. Porque no hay nadie en medio. Se acabó la imaginación. No, no se me acabó. Sí, sí. Estaba solo. No, se me acabó, no. Estaba esperando que me pasaras. Aquí en speed... Tranquilo, tranquilo. Vean cómo están tocando ellos. Bueno, acá, ¿qué es? En medio, ahí. Tienes en medio. Buena. Leo. Just the challenge that was required. Buena, Emilio. Leo. Leo, Leo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Buena, ahí está. Buena. 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 Buena, bro. Buena. Buena. Bueno, pues. Pues aquí podemos verlo de nuevo. Pero él hace muy bien para saltar para el defender. Ha sólo gasto ese tiempo para traírle a su chiro. Es un gol realmente bonito. Y, luego, de arriba. Tienes la armada, 1-0 como es. Estaba en medio. Tienes la mano número 0-0. Fue el gol. Tienes la mano número 2, Marco. Si no tienes. ¿Estás allá? Ya había cruzado. Ya cállate, Tulio. Ya había cruzado. Lo iba a seguir hacia adelante. No hables Aquí llegamos nosotros Ahí me tenías de frente, Tulio, y la tiras para atrás Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Vamos, vamos Emilio De Rossi Mira, mira De Rossi De Rossi Mándalo 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 desde ahí Mándalo desde ahí Mándalo desde ahí No, por arriba, por arriba, bien, buena, buena Bueno, bueno, bueno Tranquilo, vamos a bajar Superb effort to keep it in Sí, 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 estuvo bien No, no, bro Casi sale, casi sale Acá, acá aquí Acá, acá aquí Acá, acá aquí No te desconcentres, Ruban No te desconcentres Bueno Bueno Malte, sí, Aro, por si las hago Aquí le pido yo, ¿Quieren? Sí Concentrate Concentrate Ya, ya No hables, no hables mucho Ahí está, mira Ve tú, Kakis Ve tú, ve tú Bueno, Algar Brincalo, Algar Marcos Ya, bro Leo Tranquilo, tranquilos Otro, bro, por arriba Para acá, bueno Así Tú, Leo, ¿dónde vienes tú, Leo? Ándalo Bueno, bro, bueno, bueno Tranquilos, así Primer palo Vamos ¿Dónde te va atrás? Uy, lo hubieras cabeceado, estaba Marcos solo Ajá Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Se acabó la jugada Buenas, Milo Abre la Milo No, no No, no Regresen, regresen ¿Van a Kakis? ¿Van a Kakis? ¿Van a Kakis? ¿Ya tienes Kakis? No, te la leyó, bien duro Brincalo, Algar Para atrás, Edgar Para atrás Ahí tenías apoyado No, en cuadro estábamos solos En cuadro estábamos solos Tranquilos, tranquilos, ya Comónse, comónse ¿Qué? No De la gracias al portero ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? A ver, Milo 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 Plato Hello Siempre Todo fue para atrás, pero no No, no le veo Milo No, Milo ¡Estamos solos! ¡Cábilas, cábilas, 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 cábilas. Tranquilos, tranquilos. Bueno, vienen muy cerca del intervalo de la half-time de Interval, y es una manera de rica de los dosis en este momento. Stewart, ¿cómo vas a asesinar lo que hemos visto? Está bien, está bien. Ha sido un juego de tiempo hasta ahora, pero han tenido solo un poco más poderosa en el球, en particular en la midfield, donde han empezado a tomar control. Han serás feliz de jugar a la half-time en los días como esta. Ahí está el gol Ay No puede ser, bro Estaba viendo la jugada, bro Está bien, está bien, está bien Esa que me mandaste de diagonal, bro Se barrió como para agarrarle y no le alcanzó Tu hinchazo, bro Sí, no, no le alcanzó, no sé por qué Reyes Déjalo, 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 déjalo Ahí está Emilio No sé, no sé, concentré No Oh, eso es un super up say Venga, venga, venga Vamos a entrar Tranquilos, tranquilos, no la pidan No, cómo han fallado esos guys It is to be a throw-in Estamos con el centro Y la cross Revienta, revienta Para el otro lado Quédense arriba, uno en delantero, quédense arriba, estamos todos abajo Sí, Marcos Sí, pero es que pues vengo a apoyar Está bien, está bien, está bien Sí, pero nada más que no subes tanto Vamos a ver cómo los traen No importa, estamos aguantando, estamos aguantando, está bien, sí Ya se acabó Hasta arriba, hasta arriba ya para que se cabe Hasta arriba Ya la pido, ya la pido Ahí estás abierto Mándalo en triángulo Ya, ya se acabó Ahí era Ya iban solo, bro No, 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 no Sí, bro Déjame limpiar el control El portero sí nos tapó dos, por favor Sí Muchachos, los que tengamos hay que entrar Hay que entrar los que tengamos No se desesperen, nada más, concentrense Sí Buen intento, Milio Fue buena Fue buena Yo no corrí porque no Sí, no, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Nunca me imaginé que lo fueras a mandar Pero estuvo bien No, sí estuvo bien Así, así, así a veces No, es que a veces esos pases son buenos, bro Pero como nadie los hace Ya, cómo no No, dale Tranquilo, tranquilo, ahí está tú le traes, tú le traes Bueno, tranquilo Tranquilo, ahí está Así de fácil Así de fácil y sencillo se hace Así de fácil Hacen mucho alboroto para atrás No, no, pero si viste que no te corriste Si viste que no te corriste, me esperaste Peace out, peace out Esperaste mi pase, es lo que te digo Peace out Con razón la mandaste del asco Pues sí, le piqué el círculo Atrás, atrás Que no se lo doy a ese Buena Ahí está Ahí está, ahí está, vámonos Vámonos Métete, métete Marcos Métete Marcos, yo me voy por atrás No, 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 no Ay, no inventé Era para Marcos, es que no tiene para cabecear Pero como quiera, brinquee como Chango Abajo, 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 Rubar, abajo Ahí tienes a Rubar Ahí tienes a Pete Bueno, no Hay que aprovechar contra golpes, bro Sí, hay que meter más Si podemos Tire Edgar, medio Bueno, Edgar, buena First brick Conduce Esperate, esperate Regresate Rick A bit of an un forcerra And it's going to be a throw Ahí, Peter Buena Buena, buena, Edgar Buena Ball's gone Ahí, Ruben, que no se tova ese Revientala Buena, bro Cuatro, cuatro pa' arriba Buena, buena Está bien, está bien Buena, buen cambio Buen cambio, buen cambio Y Batty en el balón Batty Ahora, familia Chihuahua Era mejor que lo hubieras cambiado hasta acá Era familia Era familia Buena, pi Buena, pi Buena, pi Revienta Bien Manche Edgar Edgar Buena, Edgar Buena, buena, buena Corre, bro Tú, tú, tú Se la quitas Se la quitas Círculo, pícale el círculo Varios veces Jalalo Como siempre Ulises ¡Aquí va! Tranquilos, hay que jugar con el tiempo también. No se, esperen. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Portero! 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 ¡Portero, no lo controlado! ¡Emilio, no subas mucho! ¡Edgard también se está subiendo, me están dejando solo en medio! ¡Sí! ¡Ya juegan abajo! ¡Si nos empata! ¡Si nos meten igual nos pueden empatar! ¡Ve! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Cúbranse este! ¡Van a cabecear! ¡Van a buscar la cabeza! ¡No! ¡No se suban tanto, Emilio y Edgar! ¡Están subiendo los dos! Ya no lo vamos a subir Vamos con esos Por delante, el defensa tiene que estar por delante El de atrás, ¿quién lo cubre? Un defensa Un defensa, y dices atrás Porque Kakis no cabecea Y el cross va a ir Y se trata con esa bola Comfortably Bueno Tulio No suba, no suba No hay tiempo, no hay tiempo Presionen Marcos, ustedes Sí, sí, pero ustedes no suban Ahí está Cierra, cierre Lices, cierre Lices Ahí está, vámonos Tranquilo, no subas el garicate Vete, ahora sí, ganchete Ahora sí, tienes que portar la banda Por el tiempo Cierra, cierre Pit, cierre Pit Yo voy a pegar la banda We're inside the final 10 minutes in this one Bueno, 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 bueno Vamos para allá, vamos para allá Tranquilo, tranquilo El que la va a agarrar Dale Pit Aquí la banda Pit A la banda Cuadro, 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 cuadro Ya, ya está bien Ya, ya está bien Eh Ya, muchachos, a defender un poquito más Ese, ese, se le da, se le da Sale, dale No, 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 no No, no No Mándala, mandala Revientala, revientala, revientala Revientala And that's a waste of a great opportunity No, 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 no Pit Pit Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Buena, 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 acomódense atrás Cierra más, pi, cierra más Yo no creo que aquí la banda And I'm back with Martínez Buena No saben qué hacer Buena, Leo Dale, vámonos Brincalo Ya, pierdo el tiempo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Es it going to be? Oh Y sabes por qué Hijo de su Le cambié la pierna, bro Kavanagi Y eso fue un muy fuerte Buena, Edgar Buena Bien robado, bro Buena